Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes, muy gentiles, muy amables por estar siempre en sintonía del canal OZ Producciones. Desde Colombia, desde Bogotá, su capital, le saluda Otoniel Zapata Murillo. Y seguimos presentándoles en esta segunda parte, otro episodio más de la vida y obra literaria del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. No olvides suscribirse. Bienvenidos. Extirpado de ese mundo encantado que fue Aracataca, el niño refunde en la memoria los rostros, las casas, los árboles, los aromas, los relatos. De la nostalgia lancinante que no lo abandonará nunca, García Márquez ignoraba que esa era la fuente misma de su escritura. Muchos años pasarán hasta que un retorno inesperado a Aracataca le devuelva, en un viaje fulgurante y decisivo, las claves de un mundo que creía perdido. Gabriel García Márquez, esta tarde, va a leernos el primer capítulo de su libro de memorias. Va a leernos, por eso mismo, el siguiente capítulo de su inagotable libro de deseos. Muchas gracias. Y antes de que yo pudiera reaccionar, me dijo, soy tu madre, vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros sólo existía una en el mundo, la vieja casa de los abuelos de Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y de donde salí para no volver poco antes de cumplir los ocho años. Ni mi madre ni yo, por supuesto, hubiéramos podido imaginar siquiera que aquel cándido paseo de sólo dos días iba a ser tan determinante para mí, que la más larga y diligente de las vidas no me alcanzaría para acabar de contar. El camino es largo antes del reencuentro. Un nuevo desgarramiento perturba su infancia. Sin cumplir aún los 16 años, obtiene una beca y debe abandonar el Caribe. Ebrio de tristeza, se embarca en el lánguido vapor que sube por el río Magdalena hasta las estribaciones de los Andes. Su destino, Zipaquirá y el modesto Liceo Nacional de Varones. El joven calentano soporta difícilmente el frío y la niebla de la montaña. Engaña la nostalgia leyendo. Lo hace apasionadamente, poesía sobre todo. Los españoles del siglo de oro, pero también Rubén Darío, Porfirio Barba Jacob, Pablo Neruda y los piedraselistas colombianos. Luego comienza estudios de derecho en Bogotá. No le gusta la ciudad. Su entusiasmo y fogosidad caribeños desentonan en aquellas calles frías pobladas de gente vestida de negro. De nuevo, los libros le ayudan a vivir. Intenta escribir sus primeros textos sin resultado hasta que descubre a Kafka. Trataba de escribir cuentos, pero yo sentía que yo conocía el argumento de los cuentos, pero no los sabía escribir. Siempre todas las tentativas que hacía yo notaba que eran fallidas. Faltaba algo. Y ya cuando entré a la Facultad de Derecho en Bogotá, una noche entré a la casa, al cuarto de la pensión de estudiante donde vivía. Tenía un amigo que leía mucho. Y me pasó un librito pequeño amarillo y me dijo, léate eso. Ahora es lo único que le quedaba disponible en ese momento. Entonces yo me acosté. Leía mucho, leía todo lo que me caía en las manos. Y abría esto y decía, una mañana, después de un sueño tormentoso, Gregorio Samsa se encontró convertido en un gigantesco insecto. Yo tengo, lo recuerdo como si me hubiera caído de la cama en ese momento. Y fue una revelación, decir, si esto se puede hacer, esto se me interesa. Yo antes de eso probablemente había pensado que eso no se podía hacer a pesar de que me había tragado completita las mil y una noches. Pero aquí había una cosa importante que era de método. Ese era un método para contar una cosa que yo no lo tenía. Fue una verdadera resurrección. De ahí me levanté a escribir mi primer cuento. El primero que se publicó, la tercera resignación, que se publicó en El Espectador, lo escribí a partir de esas lecturas. Y a partir de ese momento, todas mis lecturas se orientaron en ese sentido, que era en la novela contemporánea. Y ahí me quedé. Todavía no has logrado salir. García Márquez publica tres cuentos en el gran diario de Bogotá, El Espectador. Su realmente emocionante, realmente preciosa, la vida, la obra literaria del maestro Gabriel García Márquez, otro de los grandes talentos del arte que tuvo Colombia en los años ochentas, en los setentas, en los sesentas. Gabriel García Márquez, quien obtuvo el premio Nobel en el año de 1982. Continuaremos en un instante con un capítulo más de su vida y obra. No olvides suscribirse. Gracias por su sintonía.